Vamos a adorarlo con todo nuestro ser Nuestro Dios es fiel, amén Aleluya Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres fiel Da el grito de júbilo Eres fiel Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Que adoramos hoy Aleluya, aleluya Que adoramos hoy Eres Señor Que adoramos hoy Aleluya, aleluya Que adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Sí Señor, sí Señor, sí Señor Tan fiel, tan fiel Sí Señor, sí Señor, sí Señor Vamos, declaralo Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre bien, siempre bien Eres bien, eres bien Siempre, siempre bien Siempre bien, siempre bien Siempre bien, siempre bien Eres bien ¡Levanta tu voz! Señor eres fiel y tu misericordia eterna ¡Oh Jesús! ¡Tú eres fiel! Señor eres fiel y tu misericordia eterna ¡Por siempre! Señor eres fiel y tu misericordia eterna ¡Oh! Señor eres fiel y tu misericordia eterna ¡Gente! Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel ¡Eres fiel! ¡Gracias!